La formación matrimonial era la solicitud que hacía en general el contrayente, el varón, hablando de aquellas épocas del siglo XVIII y del siglo XIX y presentaba en la parroquia que le correspondía, solicitaba autorización para contraer matrimonio con una mujer, con una joven con la que había resuelto casarse. Eso es una información matrimonial. A partir de ahí corrían todos los trámites de autorización que debía realizar el párroco, el cura vicario, para autorizar esa unión matrimonial. En general, las iniciaba, les decía un varón, hay casos en los que también por diversas circunstancias lo iniciaban las mujeres, pero era esto una cosa poco frecuente. Entonces, hablando de las partes que tienen información matrimonial, estaba sin duda esta solicitud. He decidido contraer matrimonio y pido autorización para casarme. Yo que llevo este nombre, que soy esta persona, con esta mujer, esta joven, que es hija de... y la descripción de la situación en la que se encontraba. A partir de ahí venía toda la tramitación de la iglesia, es decir, del cura párroco o de quienes tenían a su cargo seguir el trámite correspondiente. Brevemente, el trámite posterior era ir a la casa de esta mujer que había sido solicitada en matrimonio y tomar el consentimiento. La mujer, en ese caso, lo que debía hacer era decir si efectivamente era su voluntad contra el matrimonio y si esa voluntad era libre. Posteriormente, se analizaba si estas personas estaban en condiciones de unirse en matrimonio sin ninguna objeción, ¿no es cierto? Por ejemplo, un parentesco cercano que impidiera ese matrimonio tal cual lo establecía la iglesia. Y posteriormente, bueno, testigos que dijeran que de verdad este hombre y esta mujer no tenían compromisos anteriores de matrimonio o dada palabra o consentimiento de matrimonio para que finalmente saliera entonces la autorización de la iglesia y pudiera realizarse el matrimonio. Gracias por ver el video.